Bueno, es un mundial, la verdad que hemos estado viendo el circuito y es realmente duro y bueno, vamos a ver. Yo creo que estaremos bien, la selección está muy bien, vamos a ver también cuáles son las condiciones meteorológicas, que un día pone bueno, otro día pone malo y eso también va a influir muchísimo, pero bueno, sobre todo estamos animados y motivados. Cuando te hagan un lugar de hace dos años que fuiste tú en el grupo, supongo que también serás de los más tranquilados, ¿cómo te preparas antes? Bueno, no sé si de los más vigilados, pero sí está claro que he vigilado, pero bueno, yo creo que hay corredores que están muy en forma, que están muy bien y será difícil batirlos, pero bueno, yo creo que podemos jugar también a la estrategia, porque todos los que estamos, estamos bien y podemos jugar a eso. Y ya por último, ¿quién crees que puede ser alguno de los rivales principales en este movimiento? Pues el propio Banair, Pogacar, Alaphilit y bueno, es que hay una lista bastante amplia. Gracias. 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 Gracias.